Amigos, acaba de iniciar la Champions y yo, por supuesto, voy por el Barcelona. El video del día de hoy va a ser un tanto práctico, teórico práctico, porque lo que les traigo preparado es material para enseñarles a hacer un árbol transgeneracional. Es bien importante que nosotros sepamos que el árbol transgeneracional a lo que nos ayuda es a ubicar cómo estamos estructurados a nivel familia. Cuando nosotros dibujamos nuestro familiograma, ese es el nombre que se le da en terapia sistémica o en nuestro árbol genealógico o transgeneracional, como se le llama en bioneuromoción o en constelaciones familiares, nosotros podemos ver todas aquellas creencias, todos aquellos pactos familiares, las lealtades ocultas que nosotros tenemos con nuestra familia. Jodorowsky dice que quien tiene un árbol familiar, quien tiene fechas, nombres, profesiones y todos los datos que ahorita les voy a dar de un árbol transgeneracional y no va a analizar su propio árbol, su propio familiograma, es como tener el mapa de un tesoro y no ir a buscar el tesoro. ¿Por qué? Porque nos da muchísima información y nosotros nos podemos ir dando cuenta de que nosotros vamos heredando esta información, que al inicio no somos tan conscientes y de cómo esto mismo va impactando en nuestras decisiones de vida, incluso hasta, por ejemplo, si repetimos carreras, si estudiamos lo mismo que el bisabuelo o si tenemos lealtades ocultas ahí con la abuela o con la bisabuela. Es muy importante también que sepamos que para hacer un árbol muy completo necesitamos varios datos que ahorita les voy a ir diciendo. Este video va a ser a enseñarles a hacer gráficamente, visualmente, cómo hacer el árbol y la información básica que necesita. Estoy planeando que para el próximo domingo ustedes puedan hacer, ya con esta información que en esta semana, a partir de lo que este domingo les voy a dar, ustedes puedan ir preguntando fechas, nombres completos de sus familiares, de aquellos que desconozcan y algunos otros datos que ahorita les voy a mostrar. Y en ocho días lo que me gustaría que hiciéramos sería analizar, por ejemplo, qué pasa cuando en una familia, en un sistema familiar, en un clan, la organización empieza a fracturarse, a romperse y entonces cómo va impactando en este sistema el avance de la familia y cómo quitar el orden natural o la jerarquía natural de cualquier sistema va a dar como consecuencia una interrelación no tan sana, no tan saludable. Entonces, pues, vénganse para acá y vamos a empezar a dibujar nuestro árbol, nuestro familiograma. Lo primero que les tengo que advertir es que no me hice el manicure, así es que... Ni modo, se tienen que aguantar por ahí. Bueno, a ver, vamos a empezar. Nosotros, cuando vamos a dibujar nuestro árbol, es bien importante que tengamos las fechas. Ustedes van a dibujar con un círculo cuando se trate de mujeres y un cuadrado cuando se trate de hombres. Ustedes van a estar abajo de la línea de mamá y de papá. Estos siempre van a ser mamá y papá, que son como los más importantes. Yo, por ejemplo, tengo un hermano mayor y que es hombre, una hermana mayor. Después sigo yo y una hermana menor. Ustedes se van a indicar con un círculo doble. Y van a también a apuntar a aquellos bebés que no nacieron, por cualquiera de las razones que hayan sido. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un hermano que es no nato. Entonces, aquí no sabemos el sexo del bebé. Lo que vamos a hacer es que vamos a anotar fechas sobre todos los meses en los que todos estos actores básicos fueron naciendo. Yo no pongo una línea más abajo porque yo no soy mamá, ¿sale? Yo no tengo una pareja, entonces no tengo que anotar otra línea más abajo. Entonces, por ejemplo, mi hermano es del 79. Mi hermana es del 81, de enero del 81. Mi hermano es de mayo, yo soy del 83, de noviembre. Y la más pequeña es del 91 y es de febrero. Ok, mi madre es de mayo del 64. Y mi padre es de septiembre del 62. Esto es como lo básico. Es bien importante que cuando nosotros hacemos nuestro árbol, dispongamos tanto del mes como del año de nacimiento. Paso siguiente, vamos a constatar a nuestros abuelos, tanto de la línea materna como de la línea paterna. Y aquí tenemos que averiguar, por ejemplo, mi madre es la mayor de cinco hermanos, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es averiguar las fechas de nacimiento de estos hermanos. Mi papá, según me cuenta mi abuela paterna, es el cuarto, pero estos fallecen. Entonces, les vamos a poner una cruz aquí y aquí. Sale, sí nacieron, pero fallecieron posterior al nacimiento. Aquí no nació. Y ya después vienen otros actores de los que también tenemos que averiguar las fechas. Recordemos que es muy importante que dispongamos de fechas de todos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se analizan en el árbol transgeneracional, que lo vamos a ver en el próximo domingo, en el video del próximo domingo, son las líneas de coincidencia de nacimiento de los meses. Esto nos va a dar una información muy importante que por el momento no vamos a tocar, pero que es información básica y vamos a ver quiénes están en nuestra línea de nacimiento. Pero como les comento, lo vamos a dejar. Después vamos a ver, por ejemplo, si entre alguno de estos miembros hubo alguna separación o algún divorcio. Estas son las fechas de mi familia, pero para practicidad, para enseñarles a ustedes cómo hacerlo, vamos a suponer que mis papás se divorcian. Entonces yo voy a dibujar una línea y voy a poner una ruptura. Esto significa separación. Supongamos que yo me llevo muy mal con mi abuelo materno. El conflicto se va a dibujar con una línea, así como en tipo zigzag, que va a indicar que hay conflicto o pelea. Supongamos que entre mis abuelos hubo abandono o lejanía. Entonces lo que vamos a hacer es puntear la relación y esto va a indicar una separación o que quizá no estaban totalmente separados, es decir, en divorcio, o que seguían viviendo en la misma casa, pero que no había comunicación. Por lo tanto, yo tengo que poner que había cierta lejanía. Supongamos ahora que mi papá consentía muchísimo a mi hermano, que la unión entre ellos era muy, muy fuerte, al grado de que era casi, casi de preferencia, un tanto de esas relaciones patológicas. Eso lo vamos a constatar con tres rayas. ¿Por qué? Porque dos rayas significan una unión saludable. Tres rayas es una sobreunión. Vamos a suponer que los papás de mi papá se llevaban muy bien y que la relación era muy saludable. Y digo suponer, todas estas son suposiciones, porque lo que quiero es que ustedes vayan viendo cómo se van utilizando toda la simbología. Ahorita nada más vamos a ver simbología. ¿Qué otra cosa sería? Bueno, esta es una unión buena, una unión sana, pero suponiendo que mi papá con mi mamá simplemente se llevaba, pero no era ni totalmente lejana la relación, no era el consentido y tampoco era una relación tan saludable, sino más bien como cordial, como que sí te veo, como que sí te hago caso. Ok. Es importante ver esto y también es importante sacar los siguientes datos. Tomen nota. Lo primero es sacar los nombres completos. ¿A qué nos va a seguir? ¿A qué nos va a servir este dato? Sacar los nombres completos nos va a servir para ver de quién es, a quién le estamos siendo leal tanto con el nombre como el segundo dato sería la fecha de nacimiento. Porque también en las fechas de nacimiento lo que les explicaba hace ratito es que si yo coincido con alguna línea de nacimiento también estoy siendo leal de cierta manera a alguno de los miembros de la familia. Otra fecha muy importante que hay que tener para realizar el árbol es la fecha de fallecimiento. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, nazco en un periodo de nueve meses o sea, en el periodo de mi gestación en la fecha que, por ejemplo, un bisabuelo muere entonces yo más adelante en el próximo video se los explicaré yo tendré una relación directa con este personaje suponiendo que él muere nueve meses antes de que yo nazca. Entonces, es importante también esta fecha de fallecimiento. Es importante también averiguar las causas de la muerte, las causas del fallecimiento de los familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces para el inconsciente, para el inconsciente familiar, para el colectivo familiar, si, por ejemplo, esta bisabuela materna muere cuando mi abuelo nace, entonces en el inconsciente de este clan, de esta línea del clan, es muy probable que haya abortos o muertes en el nacimiento porque lo que el inconsciente de este clan entiende es que tener hijos es peligroso. Por eso es muy importante ver las causas de los fallecimientos. También es muy importante ver las causas de los matrimonios. Por ejemplo, quizá esta, no sé, los abuelos de mi abuela materna, perdón, los papás de mi abuela materna, estoy suponiendo, ¿eh? se casaron porque a ella en su época la vendieron con él o la obligaron a casarse con él. Conozco, por ejemplo, la historia de una paciente que a su abuela materna, paterna, perdón, la obligan a casarse con el señor que abusa sexualmente de ella, es decir, con su violador, la obligan a casarse porque ella queda embarazada. Entonces, evidentemente, en el inconsciente de este clan, de esta mitad del clan, va a haber toda una historia transgeneracional que puede irse repitiendo a lo largo de todo el árbol genealógico de tal manera que pueda llegar a impactar a próximas generaciones si es que no se sana esta historia. Por eso también es muy importante ver cuáles son las causas del matrimonio y de los divorcios, ¿sale? Porque a lo mejor me divorcio por infidelidad o por despojo o me tengo que separar de ti porque hay fallecimiento, etcétera. Es muy importante también sacar las profesiones, es decir, nosotros creemos que elegimos a qué nos vamos a dedicar por pura casualidad o porque se nos ocurrió, pero es muy probable que en la parte de arriba haya una historia de, por ejemplo, yo que soy psicoterapeuta, alguno de ellos tuvo que haberse dedicado a la sanación, no necesariamente como psicólogo, sino quizá, por ejemplo, que alguno haya sido cura, que alguno haya sido algún, por ejemplo, en todas estas generaciones anteriores se haya dedicado al, por ejemplo, al chamanismo, estoy inventando, pero en realidad así funcionan los clanes transgeneracionales. Por eso es importante también anotar cuáles son las profesiones. Es importante también ver cuáles han sido las enfermedades, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo toda, este sí es un, este es un ejemplo real, mi abuelo paterno y mi abuela materna fallecen a causa de complicaciones dadas por la diabetes, pero estas historias podrían, en bioneuroemoción, interpretarse como el síntoma es muy parecido, pero las vivencias pudieron haber sido también muy parecidas, pero en contextos totalmente diferentes. Entonces, ver en este clan para qué funcionó la diabetes por parte de mi abuela materna y la diabetes por parte de mi abuelo paterno. Entonces, enfermedades bien importante. Otro dato que debemos de sacar son, por ejemplo, la vida reproductiva. Les comentaba hace ratito que, por ejemplo, si en este, si una abuela, una bisabuela fallece en el momento de dar a luz y por ejemplo, este sí es un caso real, la madre de mi abuelo materno fallece en el momento de darlo a luz a él y a su gemelo, ¿sale? pero no se sabe si el gemelo falleció o si lo separaron. Esta historia no se conoce muy bien. Entonces, volvemos a repetir lo mismo. Si en este clan, para el transgeneracional, para el inconsciente, significa que el nacimiento de gemelos o de un niño es la muerte, entonces va a repercutir esta creencia en estas generaciones. Antes de que se me olvide, para constatar gemelos o mellizos se hace un triángulo y por ejemplo, en el caso de que hubiera sido niña se hace así, pero en realidad como no se conoce el sexo de este bebé, lo que se hace es cruzar una línea para que se indique que no se conoce el sexo porque ellos fueron separados cuando eran recién nacidos. ¿Ok? Otro dato que hay que sacar que es bien importante es ver por ejemplo historias de vida económica. ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo vengo de un transgeneracional económica, si vengo de un transgeneracional en donde hubo robos, en donde hubo desheredados, en donde hubo crisis, en donde hubo gente que estuviera como muerta, que muriera de hambre o que estuviera en una pobreza extrema, volvemos a lo mismo. Esto se va fijando en el inconsciente familiar y entonces mi relación con el dinero o la relación de mis hermanos con el dinero o la relación de los que vengan en un futuro con el dinero puede verse impactada por estas creencias inconscientes que la epigenética ya nos ha dicho que se heredan de generación en generación. La Biblia dice que, por ejemplo, los problemas de nuestros padres se heredarán hasta la tercera o cuarta generación. Esto no está nada errado de lo que la epigenética conductual ya nos está diciendo que nosotros y también lo que la física cuántica dice que nosotros podemos heredar información porque al final somos vibración, somos información de nuestro árbol transgeneracional. Por eso es importante conocer hasta tres y cuatro generaciones arriba de nosotros. Por supuesto que si tú tienes más generaciones hasta siete llegan a impactar. Otra cosa muy importante que hay que sacar en el árbol es, por ejemplo, los accidentes o los homicidios. ¿Por qué? En cuestión de accidentes u homicidios, esta información también puede estar impactando si, por ejemplo, conozco una familia que uno de los hermanos pierde un miembro o pierde una pierna por un accidente en moto. Y entonces toda esa información va impactando y tiene que ver seguramente con su transgeneracional. Homicidios también es bien importante. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, si hay un homicidio de que un esposo de uno de los hermanos, uno de los tíos, mate a la esposa o haya matado a algún desconocido, tenemos que averiguar si fue en defensa propia o si fue por agresión. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, somos información, somos vibración y todo eso puede representar o interpretarse en el inconsciente familiar de cierta manera y va a impactar a las futuras generaciones. ¿Qué más debemos de sacar? Además de todos estos datos que ya les estoy comentando, tenemos que sacar cuáles han sido los incestos, si han habido relaciones incestuosas, de quién, con quién, si ha habido, por ejemplo, abortos, si estos abortos han sido espontáneos o provocados. Tenemos que sacar también adicciones porque muchas veces no nos explicamos por qué el nieto es adicto, cómo se lleva con la mamá y podemos ver que a lo mejor el bisabuelo o el abuelo también era adicto y que tenía una relación especular, es decir, de espejo con la mamá y con el nieto y eso lo vamos a averiguar con las fechas de nacimiento y ver si esto coincide en las líneas en los meses, estos son los meses de nacimiento. Entonces vamos a ver si esto coincide con los meses del espejo hacia arriba, es decir, con el bisabuelo y su hijo, por poner un ejemplo. Además de las adicciones, tenemos que ver, por ejemplo, problemas legales. Los problemas legales, si hubo demandas, si hubo saqueos, si hubo, no sé, despojos de casas, si hubo pérdidas de herencia por algún problema o alguna trampa familiar que haya tenido que ver con lo legal. Es muy importante también ver si ha habido migraciones, si la familia ha estado en guerras, porque todo eso va a impactar. La epigenética conductual hace un estudio muy bonito de mamás que estuvieron embarazadas durante la guerra y ellos se dan cuenta que una mamá en gestación durante un periodo de guerra va a tener hijos o que tengan sobrepeso o que estén bajos de peso. ¿Por qué? Porque para el inconsciente de ese niño, si estoy con exceso de peso, lo que tengo que hacer es acumular la grasa porque como hay periodo de guerra, es muy probable que falte en un futuro o bajos de peso. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el depredador cuando va a cazar un venado? El venado tiene que estar bajo de peso para poder ser veloz y huir del depredador. La epigenética ya lo demuestra. Hay un estudio que incluso lo pueden bajar de internet. Por eso es muy importante saber si tuvimos algún familiar en guerra para saber cómo impacta la manera en que ese familiar vivió durante esa guerra para ver cómo me está impactando o cómo impactó a sus hijos directamente o a sus nietos también directamente. Otra cosa que hay que sacar en el árbol transgeneracional son, por ejemplo, los encarcelamientos que irían dentro de los problemas legales. Cuestiones de personalidad. ¿Cuál era la personalidad en general? Obviamente, lo que podamos llegar a escuchar. Que al final, pues muchas veces, como no conocemos a todos los actores que están arriba, pues esta información va a ser un tanto relativa porque solamente vamos a escuchar las versiones de quién oyó de ellos o quienes los conocieron directamente. Y, por último, además de la personalidad y el carácter, lo que tenemos que sacar también es cuestión reproductiva. Esto ya lo puse. Bueno, estos son como los datos generales que tú tienes que tener para investigar tu árbol genealógico. ¿A qué nos va a servir esto? Ahora sí, camarita. Ven para acá, camarita. Ven, ven, ven. ¿A qué nos va a servir esta información? Cuando nosotros trabajamos con esta información en general, nos va a servir para dos cosas. Para ver en cuestión sistémica cómo es que nosotros en nuestra familia más cercana, es decir, en mi caso, por ejemplo, con mis hermanos y mis papás, cómo está organizada mi dinámica. Suponiendo que yo siga viviendo con ellos, es cómo nos relacionamos entre nosotros. Y aquí podemos leer muy claramente cuáles son los conflictos que nosotros vamos teniendo dependiendo de si nosotros en el orden simbólico estamos ocupando nuestro lugar. Entonces, nos va a ayudar a ver cuáles son los problemas y las dinámicas de relación, de interrelación entre todos nosotros. ¿Cómo es que todos estamos contribuyendo a que el sistema avance o no avance de la mejor manera o de la manera más sana o más patológica que estemos teniendo? Uno. Y dos, en el momento en que yo veo mi transgeneracional, que puedo analizar todo esto y construyo mi historia, voy a tener una oportunidad muy grande y muy bonita de trascender todos aquellos programas transgeneracionales que han venido enfermando o siendo poco saludables para el árbol. Conocer nuestra historia es, como dice Jodorowsky, se los repito, es tener el mapa del tesoro e ir por él. Porque aquí podemos encontrar nuestras creencias, nuestras lealtades familiares e ir rompiendo con todas aquellas creencias que nos van siendo, que nos van deteniendo, que nos van entorpeciendo el crecimiento. Yo los invito a que saquen todos estos datos. Si no pueden sacarlos absolutamente todos o si, por ejemplo, no se llevan con su papá y no les quiere decir la fecha de nacimiento o de defunción de la mamá o de la abuela, está bien, pero que sí saquen la mayoría de los datos que puedan obtener porque les va a dar muchísima información. Lo que yo les propongo es que en el próximo video hagamos como un ejemplo muy, muy pequeño sobre todo de cuáles son estas líneas, qué determina estar en la misma línea de nacimiento en el mismo mes y para que ustedes vean más o menos cómo se puede hacer una pequeña lectura del árbol, la verdad es que no podemos extendernos muchísimo. Primero, porque no hay tiempo. Segundo, porque es un trabajo en el que yo tengo que tener a la persona ya sea en línea o en presencial para poder interpretar todo esto. Es muchísima información, pero verlo es súper enriquecedor. No se olviden de hacer su árbol, no se olviden de sacar sus datos y nos vemos en el próximo video. Espero que esta información les sirva muchísimo y pues nada, nos vemos pronto. Bye. La recomendación del día, no me puedo ir de este video sin recomendarles que saquen todos los datos de su árbol transgeneracional. Es básico, fechas, todo lo que ya les dije, pero sobre todo las fechas y los nombres completos. Ahí nos camos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!